¿Qué es lo que se hace? ¿Esa la hemos hecho ya? No, son otros trases. Ah. ¿Tú comiste ayer? Y vas a comer hoy, ¿no? ¿Esa es la belleza o no? Esa misma. ¿Qué tiene que hacer para dibujarla entera? Venga, escribí. ¿Dominio? Todo R. Límite. ¿Asíntota tiene o no? ¿Para tener asíntota y no tiene denominador? ¿Por qué no tiene denominador? ¿Cuándo tiene asíntota y no tiene denominador? Cuando tiene X en el denominador. No tiene. ¿Tiene que tener X? Que me da igual, que yo ya voy para adelante, como lo de Alicante. Si no tiene asíntota, yo siempre hago, porque me queda más tranquilo, el límite cuando X tiende a más infinito, que es más infinito, y el límite cuando X tiende a menos infinito, que es más infinito. O sea, que va a hacer una cosa así. O sea, que va a hacer una cosa así. Y por medio ya, no sé. ¿Sabéis lo que es paro y paro, no? ¿Y lo vais a dar? No lo sé, yo no sé, yo lo daría, pero si no lo habéis dado. ¿Qué más? Bueno, tiene asíntota ni nada. ¿Qué más habría que estudiar? Dominio, tiene asíntota. Tuya va, venga, la derivada, venga ya lo que sea. Venga, vamos a hacer la derivada. ¡Uh! Esta es súper divertida. La igualo a ceros. Esta es súper divertida. Esta es de las que tiene truco. Pero para representar la función entera, yo hago el dominio, las asíntotas, y si es paro o impar. Y luego el crecimiento y decrecimiento. No lo hagas. Yo hago el dominio, las asíntotas, y luego empiezo a hacer la derivada, a ver si es creciendo o decreciendo. Sí. Yo es que empiezo a derivar y hago todo lo que hace, pero no sé para qué sirve. ¿Para nada? ¿Para nada? No, porque es hormigo y de que dos cliques. Así es. Bueno. ¿Para qué sirve hacer la derivada? Si una función en un punto tiene la derivada positiva, en ese punto es creciente. Si una derivada, si una función en un punto tiene una derivada menor que cero, es decreciente. Y si es igual que cero, es un máximo o un mínimo. Seguramente. Pero hay veces que alguna vez no, pero mayormente sí. Entonces lo que se hace es estudiar el signo de la derivada. Para saber cuándo es positiva, que es creciente, y cuándo es negativa, que es decreciente. Y cuándo tiene un máximo o cuándo tiene un mínimo. Entonces yo he hecho la derivada, y lo he igualado a cero. Entonces me he quedado por un lado. X igual a cero, y X igual a tres medios. Y es que esta función es flipante. Bonita, bonita. Cero y tres medios. ¿Qué hago con eso? ¿Me lo como con papa o qué? ¿Para qué se hace la rayita? Yo sé. Yo sé que aquí la derivada es cero, y aquí es cero. Va a ser un máximo o un mínimo, seguramente. Entonces yo cojo un número de cada intervalo. Y lo sustituyo en la derivada. F' de menos uno. Menos diez. Entonces en este intervalo, ¿cómo va a ser? Ahora en el uno. Da menos dos. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo? Usted espera a ver que fuera creciente. ¿A qué es decir? ¿Cómo que por qué le he puesto menos? Pues se me ha ido la perola. Usted espera a ver que fuera creciente. ¿Y va a decir creciente o creciente? Pues no. ¿Por qué? Porque el cero es una raíz doble. Como estar cuadrado, cero es raíz dos veces. Entonces en ese punto pasa. De decreciente a creciente, decreciente otra vez. Una cosa rara. No la funciona, pero es así. Entonces yo sé que aquí es decreciente, aquí es decreciente y aquí es creciente. En el tres medio lo más seguro es que haya un mínimo. El cero no es un punto raro. No es máximo ni es mínimo. Se le llama un punto como es. Ahora, espérate. Ahora llegaremos a ver lo que sale. Yo no sé lo que va a salir. Ahora voy a estudiar la concapidela convencida. Es un punto singular, pero es demasiado singular. Bastante singular. La segunda derivada, ¿eh? ¿Cómo? Sí, hicimos una el otro día. Yo expliqué. ¿Cómo? ¿Y? Tú sí, el villano. Mi secretario no te lo vemos. ¿Pero cómo será cuatro? ¿Es 85? ¿Es 85? ¿Sería un vencero con un vencero? No entiendo si el 6 o el 5 tendrá que ser que están en su foto. Si es que el benceno hace 6 y hace 6, entonces yo creo que es un benceno. ¿Pero no es la C triple? No, la C triple no. ¿Sí, porque si es el H5, podría tener una C triple? En uno de ellos nos lo han puesto el hidrógeno y le han puesto un CH3. Entonces sería metilbenceno. ¿Para qué sirve la segunda derivada? Si la segunda derivada es positiva, si es mayor que 0, ¿cómo es? Yo ya paso a decir con Cabe y con Besa, porque cada año lo cambia. Es feliz. Y ya está, y si es menor que 0, está triste. Y si es igual que 0, es un punto de inflexión. Feliz y triste. Y que me valoren la creatividad. Yo llamo a esto con Cabe y a esto con Beso. La profesora que decía, mira, con Beso es muy fácil, porque hacéis así, hacéis así, con Beso. ¡Y se daba el Beso! Faltaba el Beso ese, ¿cómo es? Yo me he quedado así. Señora. Bueno, y el Beso no lo puede dar así. Este cara está poniendo caliente. A ver. ¿El qué? A ver. Un cuenco es cóncavo. Y tú el cuenco, pasarle el agua, no lo pones al revés. Porque si no, el agua no entra. Lo pones así para que caiga el agua. Lo pones cóncavo, cóncavo. Pues si lo pones con Beso, el agua no entra. Vamos a ver. No, porque el agua no se la ha puesto desde abajo. No, no, porque si le echa el agua desde abajo, si yo quiero llenar el cuenco, pero, pero, si yo quiero llenar el cuenco, lo tengo que poner mirando para arriba. Porque mirando para abajo, le echa el agua y el agua cae para abajo. No lo lleno. Vamos a ver. Cero y uno. Coge el menos uno. El menos uno da doce, más doce, veinticuatro. Da positivo. Feliz. El un medio, el cero coma cinco. Va a dar negativo. Yo no sé para qué lo hago, pero bueno. Menos tres. Eso solo parece que todo es función. No, para todas. Para todas, todas. No, para todas, todas. No, puede ser una que no tenga ganas de estudiarlo, pero siempre la puedes estudiar. Y ahora, con toda esta información, ¿qué hago? Yo me pongo aquí, esto ya lo tengo. El cero es un punto especial. El tres medio es un mínimo. El cero es un punto de inflexión. Y el uno es otro punto de inflexión. Os juro que va a hacer esto. Yo no sé lo que va a hacer. ¿Borro? No, que va, mira. ¿Eh? Sí, porque ha puesto un punto de inflexión. Y ya. ¿Y el cero? Ah, vale, vale. El cero es que es especial. El cero no es máximo ni mínimo punto de inflexión. O sea, la función de que hace algo raro ahí. Soy cícloca. Venga. A ver cómo dibujo yo esto. Yo me hago una tabla. Lo de gimnasio, bueno, eso también. Y yo pongo algunos puntos que son importantes. El cero lo pongo. El uno lo pongo. Y el tres medio lo pongo, que tengo que usar un poquito de calculadora. Esta función se centra en el 0,1, 1,5. Y voy a poner el uno y el dos. Y voy a poner dos raditas aquí. Diciendo que tira más infinito. Pasa por el 0,0. El mínimo es tres medios. Menos 27,16. ¿Cuánto es? Es la pregunta del millón. Ni en la derivada, ni en la segunda derivada. Porque la quiero dibujar. El mínimo es tres medios menos 27,16. Que es más o menos. Por aquí. Por aquí tiene que hacer así. Pasa por el 0,0. Que es un punto de inflexión. ¿Cómo era la función? Aquí era cóncava, ¿no? Y aquí también. ¿Sí o no? Aquí era cóncava. Luego aquí era con besa, ¿no? 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 Aquí era con besa. Pasa de cóncava a con besa. Luego aquí. Bueno, me pasa con cóncava. ¿Qué? ¿El qué? Esta lo que quería que esto pareciera... Cati. Pero eso es el punto de inflexión, ¿no? Esto es un punto de inflexión. Y este es otro. ¿Y dónde está el con beso? El 0 y el 1. Estos dos. Y este es el mínimo. Aquí, si viene siendo cóncava, pasa a cónvesa y luego vuelve a cóncava. Pero eso no es recta. No, no. Vamos a hacer recta aquí. ¿Qué? 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 ¿Qué crees que te ha pasado aquí? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Tú lo que quieres que parezca? ¿Lo que es? ¿Lo que es? Un tío con un huevo colgando. ¿Has visto así de lado? Los huevos ahí colgando. Me falta la pizza ahí. No me voy a salir. Espérate. Ahora. Yeah.